¡Jugamos, jugamos, jugamos! ¡Bien! ¿En qué departamento se encuentra el municipio de San Antonio Palopó? Sololá. ¡Muy bien! ¿Y dónde estará Nueva Santa Rosa? Santa Rosa. ¡Bien, va! Con puntuación perfecta te quedan solo dos. ¿Dónde queda Sivinal? San Marcos. ¡Bien! Y la última, señoras y señores, y te vas con 10 felicitado a la casa. ¿En qué departamento se encuentra el sitio arqueológico Machaquilá? Petén. ¡Correcto! ¡Bien, Javier! ¡Ay, Marbelia, viste! Compañero de al lado, pero una tras otra y dele, 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 dele. Así que vamos, estoy seguro que te va a ir bien. Jugamos con Marbelia ahora, recorremos el país. Dicen así las preguntas. ¿En qué departamento se encuentra el municipio de Hualán? Zacapa. ¡Correcto! ¿A qué departamento de Guatemala le pertenece el municipio de San Cristóbal, Totonicapán? Totonicapán. ¡Correcto! ¿Dónde se encontrará Jerez? En Chiquimula. ¡Jutiapa! ¡Ay! ¿Dónde se encuentra el río Bravo? En Xichitepeque. ¡Correcto! ¿Y el volcán Alzatate? En Jalapa. ¡Muy bien! ¿Dónde estará el municipio de Santa Cruz La Laguna? Sololá. ¡Muy bien! ¿Y San Juan Tecuaco? Santa Rosa. ¡Santa Rosa! ¡Me encanta este municipio! Allí fui a conducir un evento hace muchos años atrás, el Tumbador. San Marcos. El Tumbador San Marcos. ¿A qué departamento de Guatemala le pertenece el municipio de Alotenango? En Zacatepeque. ¡Correcto! Y la última. ¿Dónde estará el sitio arqueológico, maravilloso sitio arqueológico, El Mirador? En Petén. ¡Correcto! ¡Ay! ¡Por una! Mira, por Jerez. Por Jerez casi no hacemos la puntuación perfecta. ¡Vamos, Yasmin! ¿Estás preparada? Bueno, vamos a jugar entonces. Yasmin está lista y esto empieza así. ¿En qué departamento se encuentra el municipio de San Felipe? Retauleu. ¿Eso es? ¡Correcto! ¿A qué departamento de Guatemala le pertenece el municipio de San Bartolomejo, Cotenango? Totonicapán. Está en Quiché. ¿Dónde se encuentra el municipio de Sibilia? ¿Qué tal, Tenango? ¡Correcto! ¿Dónde está ubicado el lugar maravilloso, Semuc Champey? Altavera Paz. ¡Correcto! ¿Dónde se encuentra el volcán Paquisis? Solulá. ¡Muy bien! ¿Y dónde estará el municipio de San Andrés? ¡Huehuetenango! Está en Petén. ¿En qué departamento se encuentra el municipio de Jalpatagua? Jutiapa. ¡Muy bien! ¿Dónde estará el municipio de San Pedro Pinula? Jalapa. ¡Correcto! ¿A qué departamento de Guatemala le pertenece el municipio de Morales? Izabal. ¡Izabal! ¿Y en qué departamento se encuentra el sitio arqueológico Misco Viejo? ¿Vas a ver a Paz? ¡En Chimalterango! Pero bueno, ¿les ha ido muy bien? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!